Vamos con Taekwondo, disciplina que está logrando buenos resultados para nuestro país. De 200 atletas, se congregaron en el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en Parques Amanes, con motivo de la realización del primer torneo de Taekwondo y Kickboxing, donde competirán por un espacio de tres meses en las categorías Novatos, Intermedios y Avanzados. Kickboxing está siendo su primer selectivo provincial para el campeonato nacional. El Taekwondo está generando un sentido de competencia, todos contra todos. Los organizadores realizaron un emotivo homenaje al campeón panamericano José Benítez. Cada vez va evolucionando el Taekwondo y eventos como este son los que motivan a chicos a seguir creciendo. No hay duda que estos dos géneros de las artes marciales contribuyen a la formación de valores espirituales en los seres humanos. No se pierda estas costumbres, no se pierda esto de que los jóvenes estén encaminados hacia un futuro de bien. Javier Salazar, TC Televisión. Completos, compactos y gracias por la enorme y formidable audiencia que nos honra todas las mañanas. Gracias.